Ya cerrando el programa de gente de hoy, estamos aprendiendo mucho más sobre unos hongos en particular de esta empresa que los está desarrollando hace tiempo y que los ha acercado al público de una manera bien especial, con estos kits Cultiva Más, ¿cierto Sergio? Sí, efectivamente, como contacto de un maurín, en este caso nosotros, como en un principio nos costó insertarnos dentro del mercado de los champiñones, nuestro dueño, en este caso Daniel y Gabriel, idearon una forma distinta de poder llegar al mercado de los clientes. Esta forma distinta fue hecha a través de estos kits de autocultivo. Se les ocurrió poder llevar este champiñón a los hogares a través de esas de los mismos niños, que con un hábito de conciencia alimentaria, con la creación en este caso del producto, el autocuidado de un vegetal, que es como una planta prácticamente, y en base a eso crearon el bloque, que es muy similar como nosotros lo hacemos en la industria, por la diferencia que lo llevó en un formato más pequeño para poder generar este producto. ¿Esto es el sustrato? Esto es el sustrato, efectivamente. Con las semillas, ¿no? Con las semillas. Aquí hay una especie como de acerrín, para hablar en buen chileno, ¿de qué se trata? Aquí adentro hay residuos de la industria maderera, por lo cual somos autosustentables, y además ocupamos, como te dije anteriormente, productos de desechos de la industria, por lo cual estamos colaborando también con el medio ambiente. A esto, como les dije anteriormente, le inyectamos semillas de champiñón, y se pasa por un proceso esterilizado, y después se deja en un proceso de reposo. ¿Y qué es lo que hace la persona cuando lo compra? ¿La persona qué tiene que hacer? Bueno, primero que todo va a abrir la caja. Sí. Se va a encontrar con esto. Sí. A esto le efectúa un corte en cualquiera de sus caras, idealmente en este sector. Puede ser un corte en B, puede ser una X, puede ser un cuadrado, da lo mismo. Lo importante es generarle una abertura, como la que estoy haciendo yo ahora. Sí. Ya, ahí se generó la abertura, y este va a ser el sector donde se va a estar regando constantemente, y va a ser el sector donde va a florecer, en este caso, esta tierra. ¿Cuánto se riega? Antes de eso, esto hay que dejarlo sumergido por lo menos unas 4 horas en agua, en un recipiente con agua, poniéndole algún tipo de peso, se deja sumergido 4 horas, para que con eso activemos o despertemos la semilla, por lo menos de alguna forma. Con eso lo despertamos, y los días posteriores, que dentro de nuestro kit también viene un polverizador, esto lo llenamos con agua de la llave simplemente, y lo vamos regando todos los días. Lo regamos aproximadamente entre 7 a 10 días, y a contar más o menos del quinto día en adelante, va a empezar a florecer el champiñón, y podemos verlo de esta forma. Y el ahí, déjalo no, hacia el lado de Miguel Lombo, ¿cierto? Sí. Ahí está. Y va a salir de esa forma. Ahí está el ostra, ¿no? Ese es el ostra rosado. Ya. Y el que vamos a sacar normalmente, que tenemos en los jumbo actualmente, es el ostra blanco o el ostra tradicional. ¿Y uno cuándo sabe que está listo para cortar y cosechar? Exacto. Cuando la zeta, que el otro nombre que le decimos también al hongo, la zeta alcanza aproximadamente unos 10-12 centímetros de diámetro, podemos fijarnos que está listo para su cosecha, y al igual como lo hicimos anteriormente con el chitaque, lo tomamos, en este caso el tronquito, lo cortamos, y ahí sacamos el producto y lo llevamos a nuestra mesa. Y ahí, bueno, vuelve un poco para atrás, Sergio, para que mostremos las dos preparaciones, por favor, que gentilmente trajiste. Son ideas para que a mí no nos cosiga. Mira, para que vean los hombres, que en realidad es súper sencillo. Esto lo hice yo. Ah, buena. No lo hizo mi señora, no lo hizo mi nana, no, lo hice yo. Tampoco la Natalia Dueña. Tampoco la Natalia, efectivamente. Lo hice yo para que vean, como les dije anteriormente, que no es algo complicado de hacer. Este es un ceviche de ostra rosado, que es el mismo ostra que tenemos en las cajas, el cual tiene una cebolla morada, picada en cubitos bien chiquititos, posee también alrededor de más o menos de medio paquetito de cilantro. Ocupamos solamente la hoja, luego de eso también ocupamos medio ají, ocupamos sal y pimienta a gusto, bastante limón, y lo importante, el champiñón de fruto blanquiano. Aquí, como les dije anteriormente, es el champiñón ostra de fruto blanquiano. ¿Y el otro? Lo revolvemos todo con alto limón, como les dije. Con brujeta. Exacto, lo podemos hacer, qué sé yo, con estas galletitas típicas. La cracker, claro. No queríamos decir la marca, pero lo dijimos igual. O si no, en este caso, un pancito baguier. Y lo servimos, qué sé yo, en un cóctel o algo por el estilo. Rico. Y esto es chitaque. Es chitaque salteado a la oliva junto con ajo. Aquí es una combinación, en este caso, para que podáis tener mayor volumen de lo que es chitaque y también parís. Así que nos vamos a poder encontrar con el parís o el champiñón blanco normal. Rico. Y esto es tan alimenticio. Y, adicionalmente, ambas recetas son, pero... Sí, son muy exquisitos, como te dije. Y podemos suplantar todo lo que son las carnes. Claro. Para que nuestros amigos veganos, vegetarianos, qué sé yo, o lo que quieran tener simplemente una cultura distinta de alimentación. Ahí estamos viendo, mira, Sergio, unas imágenes, ¿cierto? Es la marca Frutos de Lonquien. Recordar que están a la venta en los Jumbo, en Concon, Quilpue, Viña del Mar, Valparaíso. Y ahí está lo que nos ha explicado Sergio Godoy en esta entrevista, la manera como usted los va a encontrar en los Jumbo para que los compre ahí cuando ya están después, ¿cierto?, florecidos. Al principio va a estar, como los vimos, ¿cierto?, en la caja cerradita. Y usted mismo va a poder hacer ese trabajo y va a poder cocinarlo luego y ofrecer a su familia algo exquisito. Sí, retomando un poquitito el tema de los kits de autocultivo, esto aproximadamente genera una cosecha de unos 400 gramos. Ya, que son como tres cajitas. Son como alrededor de dos o tres bandejitas. Estas que vimos acá, más o menos, ¿cierto? Lo importante es que van a tener un producto recién cosechado, sin químicos, sin preservantes, sin ningún tipo de producto, en este caso ajeno, salvo el agua de la llave que ustedes le van a dar. Que uno mismo le fue colocando. Exacto. Como dos o tres de estas cajitas va a salir de cada uno que usted compre. Después vuelve a comprarlo y lo vuelve a cosechar. Esa es la idea, que nos sigan comprando para nosotros mantener la fresca. Siempre el alimento en la casa. Le vamos a dar las gracias a Sergio Godoy que estuvo hoy día con nosotros en Gente, gerente de marketing y ventas de frutos de Lonquién. Muy buen regreso a Santiago. Muchas gracias. Y cuando guste su casa para que nos vengan a contar más productos de la empresa o lo que guste. Gracias. Gracias.